Estamos aquí, seguimos protestando porque nos largaron de mala manera y seguimos con la protesta y nada, y nos han dicho que se iban a reunir Marín concretamente, nos dijo que se iba a reunir con nosotros, pero nada, estamos esperando y todavía no hay ninguna respuesta. ¿Tenéis alguna sentencia de alguno de vosotros? Sentencia sí, ya han salido las sentencias, lo que pasa que es un poco controvertida por parte de los jueces, es verdad que no nos han concedido el despido, están recurridas, pero controvertida porque nos han declarado como indefinidos discontinuos, se ha demostrado que estamos en una situación de indefinidos discontinuos y siguen dando la calla por respuesta, no dicen nada. Marín nos dijo en su momento que iba a catar lo que decían los jueces, pero ni siquiera nos da una respuesta, y se ha demostrado que estamos indefinidos discontinuos y en una situación que nos han dejado algunos compañeros totalmente precarios. Y nada, aquí seguimos protestando. Él ha dicho en la prensa en varias ocasiones que ha contratado a vosotros para tres meses en algunos sitios, ¿eso es cierto? Que nos han contratado, perdona. ¿Algunos de vosotros, los que estaban ahí en la bolsa? Bueno, sí, es verdad que no tuvimos más remedio que acudir cuando nos despidieron, nos dijeron que no nos iban a contar más con nosotros, hicieron una nueva bolsa, como decimos nosotros, para repartir miseria, porque a nosotros nos quitaron un sustento que teníamos y ellos lo que han hecho es repartir contratos que no solucionan a la vida de nadie y, sin embargo, a nosotros, la verdad es que íbamos tirando. Y entonces crearon una nueva bolsa y no tuvimos más remedio, pero de hecho, por ejemplo, en mi caso, yo no voy a entrar a trabajar más. Había compañeros que se acogían algún contrato de tres meses, pero ya está, tres meses y ya no van a volver a trabajar más. ¿Cuál es la razón y por qué no van a ir a trabajar más? Pues el funcionamiento de esa bolsa es un poco que no sabemos ni nos lo explican cómo va. Entonces, en principio, lo que hicieron es quitarnos nosotros los derechos laborales que teníamos y con esta bolsa lo que se intenta es que la gente que trabaja no adquiera ningún tipo de derecho. Entonces, trabajan tres meses y probablemente no vayan a volver a entrar más o si entran, a lo mejor a los dos años vuelven a ser otros tres meses. Pero, lo que decimos, así no se lo soluciona la vida a nadie. Y van promulgando por los medios que el empleo de calidad y que empleo estable, pero con nosotros, la verdad, es que no lo han hecho nada bien. A mí se me acaba ya el subsidio. Yo llevo ya un año y medio y los compañeros también están en la misma situación. Y algunos nada. Hay compañeros que acabaron y a lo mejor no tenían desempleo. Hay compañeros que están acudiendo a servicios sociales. No pueden pagar ni la luz ni el agua. Hay compañeros que sacan en loca.